Mediante un ARDI también, el cuento del tío, le entraron a su casa, la golpearon. Sí, bueno, como bien decís vos, ingresaron a la casa utilizando este ARDI. Muchos detalles no te puedo dar, disculpame Cristina, está en plena ejecución la investigación. Por eso también llamamos la reflexión a la sociedad, de que estos hechos se dan, la mujer, una mujer muy conocida en el medio, una mujer grande, y siempre en este tipo de acontecimientos casi en su mayoría eligen las mujeres grandes o los hombres grandes que son, llamémosle, más vulnerables a esta situación. Para no abrir la puerta, tener cuidado. Tener cuidado, chequear, lo fundamental en este tipo de eventualidades es tratar de chequear, de no confiarse, de ver todo tipo de situación para poder chequear y ahondar en detalle este tipo de eventos. Si ayer con el tema del cartero, si la persona sabe si va a recibir correspondencia, si va a recibir un llamado, cual quiere, tratar de chequearlo. Sé que en el momento uno actúa impulsivamente sobre la marcha, pero bueno, acá estamos nosotros para tratar de orientar, cualquier consulta no nos molesta. Anoche con estos llamados del cuento del tío, estuvimos con Paulini dando vuelta hasta altas horas de la noche, y nos ponemos a disposición para lo que necesite la comunidad de Salto. Perfecto, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo y quedamos, por supuesto, en contacto ante cualquier novedad y para, bueno, llevarle a la gente un poco de tranquilidad de saber cómo actuar. No, a ustedes por la entrevista y por hacerse eco de este interrogante y de esta cuestión que tiene toda la ciudad de Salto. Gracias. Gracias.